La vicepresidenta Rosario Murillo en su mensaje expresó que ante la situación del COVID-19, miles de brigadistas de la salud recorren comunidades, comarcas y barrios con mensajes educativos de prevención. Educando, recorriendo instalaciones y asegurándonos mejorar siempre nuestra capacidad de respuesta con nuestro modelo de salud familiar y comunitario de presencia directa. Informó al estado de salud de la persona con el primer caso de coronavirus en el país. Sin fiebre, sin dolores, con buena oxigenación, sin síntomas adicionales, respirando por su cuenta, sin auxilio mecánico. Y vemos su estado estable como una señal valiosa y esperanzadora. El estado nicaragüense sigue practicando todas las medidas para evitar la expansión de este virus. Continuamos en absoluta coordinación y además en coordinación permanente con la OPS y en comunicación informada, informativa, serena, solidaria con toda la región centroamericana, mesoamericana, compartiendo inquietudes, preocupaciones, datos y afanes. Asimismo, se continúa con la construcción de más hospitales en toda la región del país. Estamos construyendo seis más en este momento. San José, Matigua, Matagalpa, Chinandega, departamental, Nueva Segovia, departamental, Hospital Oscar Danilo Rosales de León, Nuevo Amanecer, región autónoma de Caribe Norte. Para Crónica TN 8, Mildred Ruiz.